No entiendo por qué, siempre me pelean todo, yo no compreso por qué, siempre me pelean todo. Y si yo lloro, si soy travieso, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Y si yo lloro, si yo lloro, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Y si yo lloro, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Y si yo lloro, si yo lloro, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Y si yo lloro, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Y si yo lloro, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Yo lloro, si me hago pipí en la cama. Y si yo lloro, si me hago pipí en la cama. Y si yo lloro, si me hago pipí en la cama. Gracias.